Aro, ya hablaré yo de mis anécdotas en Aro, en Casa de la Reina, que tiempos aquellos, en Logroño con mi tía abuela comiendo en el laurel, en la calle del laurel, unos chuletones. Impresión, un chuletón y ya era como hasta arriba, una impresión, qué bien, los hacían, qué sabor a brasa, qué bueno. Así que tengo grandes, grandísimos recuerdos de La Rioja, pero grandísimos, de mi padre, de los vinos, que le apasionaba el vino, en fin, vale, bien. Bien, que no voy a contarte toda mi vida en La Rioja, que igual vamos hablando algún día, se haga un vídeo, sobre recuerdos de diferentes zonas de España, porque creo que están en todas las comunidades autónomas y he hecho vacaciones, creo que en todas. Y así, pues bueno, sigue hablando de unas cosas, de otras. Un beso para todos los riojanos que me estén viendo. Paloma Libre, y gracias por tu comentario, claro, Paloma Libre, vamos a ver. Ay, Paloma, qué verdad, qué verdad, qué verdad dices, hija, qué verdad dices. Dice Paloma Libre, ojalá podamos vivir el Evangelio como San Antonio en los tiempos tan difíciles que vivimos. La vida de los santos es maravillosa y el conocimiento de ella nos acerca más a Dios. Gracias por tus recuerdos de santos, sí. Cuando empecé hice muchos recuerdos a muchos santos, he pasado más a oraciones del cristiano y a dar a conocer las oraciones del cristiano, algunas reflexiones, pero creo que vida de santos retomaré el tema porque mi madre decía la frase que tú me dices, el conocimiento de la vida de los santos nos acerca más a Dios y el Flos Santorum del libro para mí es un libro de cabecera y me acerca a Dios, efectivamente, el conocerle, incluso el compararme y decir, Dios mío, qué lejos estoy yo de la santidad, aunque solo sea para eso, te acerca a Dios porque quieres mejora. Así que muchas gracias, muchas gracias Paloma por tu comentario porque pienso lo mismo que tú y quiero, además, que este apartado no se vaya nunca de mi canal. Creo que si algún día me veo obligada a quitar o a retirar, cancelar, eliminar o sustituir este apartado de los domingos, será el día en que me despida de YouTube, así que espero que no tenga ningún tipo de censura al respecto. Ya se irá viendo. Muchas gracias. Yolanda, lo y Zaga, me dices que me mandas dientecitos de Álvaro y Pablo, mándame, mándame, mándamelos todos. Y pensar que ahora me vendría bien. Guarda, guárdalos, guárdalos y diles a los dos que no los tiren nunca, que no sean tan tontos como yo fui. Que vi todo aquello, todos los recuerdos y meto los dientecitos y creo que tenía hasta de mi hermano, digo, por Dios, los míos los tenía. Y yo digo, pero qué asco, pero cómo guarda esto, pero qué horror. Y agarré todo y a la basura. Y años después, por eso estoy yo en contra de la eutanasia también, ¿ves? Porque lo que hoy es imposible, cuando mi madre guardó los dientecitos, como recuerdo, ¿de qué va a pensar mi madre en las células madre? Valga la redundancia. Pues fíjate, años después, casi 20, cuando yo los tiré, no tantos, claro, porque, a ver, yo creo que los encontré sobre el 2013 cuando volví a Bilbao con el tema de mi padre y demás, es decir, que 13 años después los tiré. Y unos poquitos años después, meses, me dijo el neumólogo que nos podrían haber venido bien. Con lo cual, matas a una persona hoy porque está vieja, porque no tiene solución, porque tal, y dentro de 13 años con esto, pues igual tendrías la solución. Y le darías 10 años más de vida, o 5, o 3, o 2, o medio mes, pero ¿por qué matarle antes de tiempo? Nunca, nunca, nunca. No a la eutanasia, sí a la vida. Pilar, bueno, y gracias, un beso, Yolanda, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, Pilar Méndez me dice, las frases son fantásticas, de San Antonio Abad. Dan mucho en qué pensar, sí. Las frases de San Antonio, qué pedazo de santo, qué gran santo, qué gran santo San Antonio. Verdaderamente un santo enorme, que siempre se le pone al lado de una marranica, en las imágenes de San Antonio, con la cantidad de animales que hay, pero que, estuve leyendo el otro día al respecto, sobre por qué una marranica realmente es una historia muy tierna. Sí, patrón también de los animales, una maravilla de santo. Gracias, Pilar. Leonor me comenta, y se lo agradezco mucho, que en su pueblo de toda la vida se ha celebrado San Antonio del Porquet. Y que recordabas de niña, que llevabas a tus animalitos, canarios, gatitos, tus mascotitas de casa, para que fueran bendecidos por el párroco. Pues yo esto lo hacía, pero en San Blas. Y sí, y hoy en día lo hago también en San Antonio. O sea que, imagínate, es una tradición preciosa, y creo que se debe hacer. Bueno, además, si crees, claro, si no crees, si pasas de todo, pues oye, mira, que le echen la bendición o no se la echen, pero bueno, los animales están gloriados. Con lo cual a mí me parece un acto muy bonito el bendecirlos. A ver si termina el pío, pío, pío del lavavajillas. Uy, tengo que cortar aquí. Muchas gracias por vuestra atención, y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.